Muy bien, ¿te gustan los aviones? Sí, sí, sí. ¿Ya te subiste o no? No. ¿No? Hoy puede ser el día. Miren, ahí viene el helicóptero. Órale. Ya va a empezar lo bueno. Gracias. Aguas, eh. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, por aquí me dijeron los niños. A ver, espérenme.